Hola, Pedro. He oído que has vuelto de vacaciones. Sí, he tenido unas vacaciones muy buenas. ¿Dónde has estado? ¿A dónde has ido? He estado en Mallorca. ¿La isla bonita? Sí, señor. La isla bonita. Entonces, ¿qué has estado haciendo ahí? He estado disfrutando de la playa, las montañas y la comida local. Suena maravilloso. Veo también que estás moreno. Sí, el tiempo estaba muy bien. Me alegro que hayas disfrutado de tus vacaciones. And now in English and slower Spanish, ¿ok? Hi, Peter. I heard you are back from a vacation, from the holidays. Hola, Pedro. He oído que has vuelto de vacaciones. Sí, he tenido unas vacaciones muy buenas. Where have you been? ¿A dónde has ido? ¿Dónde has estado? ¿A dónde has ido? I have been to, I have gone to, I have gone to, Mallorca. He estado en Mallorca. La isla bonita. La isla bonita. Yes, sir. It's very... It's very beautiful. Sí, señor. Es muy bonita. Like, you know, casa bonita. So, what have you been doing there? Entonces, ¿qué has estado haciendo ahí? He estado disfrutando de la playa, las montañas y la comida local. Sounds great. I also see you have a tan. Suena maravilloso. Veo también que estás moreno. Yes, the weather was great. Sí, el tiempo estaba muy bien. I am glad you have enjoyed your vacation, your holidays. Me alegro, o estoy contento, que hayas disfrutado de tus vacaciones. And now, once again, in Spanish, normal speed. ¡Vamos! Hola, Pedro. He oído que has vuelto de vacaciones. Sí, he tenido unas vacaciones muy buenas. ¿Dónde has estado? ¿A dónde has ido? He estado en Mallorca. La isla bonita. Sí, señor, es muy bonita. Entonces, ¿qué has estado haciendo ahí? He estado disfrutando de la playa, la montaña y la comida local. Suena maravilloso. Veo también que estás moreno. Sí, el tiempo estaba muy bien. Me alegro que hayas disfrutado de tus vacaciones. Bueno, muy bien, chavales. This was the, uh, how was your application? Conversation. No, 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 no Gracias.